Bienvenidos a otro video de Fans Yede. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal. Una de las chicas más populares de las redes sociales lo es Dana Paola, ya sea por sus canciones o por sus actuaciones en novelas, series y películas. Pero ella como muchos artistas se han unido a la fiebre de los famosos TikToks y es por eso que en este video vas a ver los mejores TikToks de Dana Paola. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! No, hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a Pato atún. ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pes? ¡Es pez! ¡Si Pato come pez sería una abominación! Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada porque solo había ese, ese tonto atún. Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato contra el clima. ¡Es pez! ¡Es pez! ¡Es pez! ¡Es gama! ¡Es pez! ¡Es pez! ¿De verdad? Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Para servirle. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a mi canal.